Muy buenas noches, bienvenidos amigos de Fútbol Connect, bienvenidos a este primer programa de este nuevo ciclo que tenemos acá en Fútbol Connect. Bienvenidos a Tu Talento en Fútbol Connect, un programa donde tendremos muchas sorpresas, donde tendremos muchos invitados, donde estarán participando invitados tanto masculino como femenino, jugadores de fútbol, jugadores de futsal, pero en este caso como primer programa tenemos invitados a jugadores del equipo Bosco Promo 2024, jugadores de futsal y está con nosotros también su director técnico esta noche. Lo vamos a ir presentando uno por uno para saludarlo en este inicio de este nuevo ciclo. Profe Adrián Encinas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todas las personas que nos están viendo. Profe, un gusto tenerlos con nosotros aquí en este inicio de este nuevo ciclo del primer programa. Muchas gracias por la invitación, ¿no? A ustedes los de Fútbol Connect. También les comento, están con nosotros esta noche, está Alejandro Panoso, jugador también del equipo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Rodrigo. Gracias por... Primeramente le agradezco mucho por esa oportunidad. Claro que sí. También con nosotros está David Barriento. David, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches? Buenas noches, Rodrigo. Como está, un gusto tenerlos con nosotros aquí. Gracias. Bueno, vamos a arrancar el programa de esta manera. Profe, coméntenos cómo ha estado usted todo este tiempo, cómo ha hecho sus entrenamientos a partir de esta nueva normalidad. ¿Se ha podido juntar con el grupo para entrenar o están entrenando mediante clases virtuales? Mire, por el momento estamos, está entrenando el coordinador de preparación física. Él está haciendo entrenamiento virtual. Han estado ya más o menos hace unos dos meses con el profesor Carlos. Se llama así el profesor Carlos. Él les está haciendo virtualmente todos los entrenamientos de preparación física. Y hace una semana creo que han estado entrenando con él igual. Así, más o menos el 10 o el 30% de personas que pueden entrar en una cancha. Claro, entonces lo han hecho de forma presencial, profe. Me está explicando que lo hacen de forma presencial, pero reducido. Hace unas dos semanas, sí, más o menos. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a los chicos cómo se sienten después de volver de tanto tiempo. Alejandro, ¿cómo te sentís después de retornar a las canchas? Bueno, esta vez de manera reducida, pero estar con todos tus amigos muy diferente, un nuevo inicio para ustedes como jugadores. Bueno, volverse a ver después de mucho tiempo. Sí, es verdad, Rodrigo, pero me dio también el gusto de volver a las canchas a jugar después de mucho tiempo. Y también me dio mucho gusto ver, volver a ver a mis compañeros después de tanto tiempo sin verlos. Claro que sí, bueno, después de mucho tiempo no verse, no poderse ver y no entrenar con ellos. Me imagino que les debe costar a ustedes también en este nuevo inicio, porque estar parado tanto tiempo tiempo, o entrenar en casa y volver a reunirse y entrenar con el profe en la cancha. ¿Qué es lo que más te ha costado, Alejandro, en el retorno a estos entrenamientos? Sería algo de preparación física. ¿Te ha costado mucho? Sí. ¿Subiste de peso o lograste mantenerte en todo este tiempo? No, yo diría que mantenerme nomás en el mismo peso. Muy bien, bueno, David. Sí. ¿Qué es lo que más te ha costado en este retorno a los entrenamientos? Bueno, ya se pueden juntar, ¿no? Aunque de manera reducida, pero importante estar con tus compañeros, con tus amigos y verlos después de mucho tiempo. También me costó adaptarme, porque antes estaba bien físicamente, ahora me cuesta. ¿Te ha costado? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de volver a entrenar con tus amigos después de mucho tiempo? ¿Qué fue lo que más te ha gustado hasta el día de ahora de su retorno? Verlos. Verlos después de mucho tiempo. Difícil, ¿no? Estar separados y, bueno, hoy volver y me imagino que debe ser una alegría bastante grande para ustedes. Sí. Profe, ¿qué es lo que usted ha visto en sus alumnos? O, bueno, ¿qué le han informado sobre los alumnos en su retorno a los entrenamientos? Pero siempre debe costar, ¿no? Hay algo que cuesta más en el retorno y más aún después de mucho tiempo estar parado y no estar dentro del campo de juego o entrenar en una cancha. Que es muy diferente a entrenar solo o, bueno, retornar con el equipo nuevamente. Bueno, yo he visto los muchachos, digamos, me sorprendió la parte física, como ya todos saben, la cuarentena es comer, dormir y mirar televisión. En la parte física y en el crecimiento, ¿no? De los muchachos que ya tienen 13 entre 14 años que ya me han pasado algunos, ya son más altos que yo. En esa parte, digamos, me sorprendió mucho, ¿no? En la parte de que se han estirado, han echado cuerpo, cambiaron de voz. En esa parte, ¿no? Más me sorprendió en eso de los jóvenes que ya son para mí, ¿no? Ya no son niños. Yo los conocí niños antes de la cuarentena. Entonces, todo este tiempo, bueno, han cambiado mucho. Usted nos está diciendo, bueno, han cambiado de voz, han criado más cuerpo. A diferencia de cuando todo esto comenzó, y tamaño, a diferencia de cuando todo esto comenzó, usted dice, lo veía bien niño, ahora están jóvenes. Jovencitos, son quinceañeros algunos. Ya lo veo de quinceañero. Bueno, ya están creciendo, ¿no? Profe, me gustaría que nos comente, bueno, su historia, ¿no? ¿Cómo fue que usted inició, cómo es que inicia esta carrera como director técnico? ¿Los cuántos años, hace cuánto tiempo ya viene dirigiendo equipos en futsal? Bueno, yo inicié exactamente con el club siempre juntos. Ya le hicieron entrevistas al profesor Ronald Pacheco, él es mi mentor, como se dice. Y empecé yo a lo, muy temprano, a los quince años. A los quince años empecé con, así empezando a dirigir, digamos, a veces el profesor, por ejemplo, tenía, una vez me acuerdo que tenía el profesor Ronald, una enfermedad, estaba mal. Y me dijo que, que por favor vaya y lo suplante. Bueno, y desde esa vez me gustó, ¿no? En la parte de director técnico, más o menos a los quince años. De ahí tuve una oportunidad de viajar con una selección que es la Guardia, cuando cumplí más o menos diecisiete años. Bastante joven, profesor, que inició su carrera. Sí, en Santa Cruz había un campeonato que era la departamental, que había, bueno, se peleaban en ese tiempo por, todos por Santa Cruz A y Santa Cruz B. Y, como le digo, mi mentor, que es Ronald Pacheco, me dijo, ¿por qué no dirigir la selección de la Guardia, me? Porque necesitan técnicos, me? Yo, pues, joven, jovencito, niño, recién experimentando algo nuevo. Bueno, me animé, ¿no? Como yo soy, agarré, vendré y dije, ya, ¿eh? Y ese entonces agarré y acá en el campeonato provincial que hubo en Santa Cruz, en el Coliseo John Píctor, hubo y salí subcampeón. Santa Cruz A salió campeón que viajó Ronald Pacheco. Yo salí como subcampeón, ganándole a Santa Cruz B. De ahí empecé, digamos, inicié mi carrera, me gustó esa, dirigir, entrenar y formarme un poco más y aprender más de todo, como de técnico que son mucho mayores que yo. Y también de los alumnos se aprende harto, muchísimo. Claro que sí, bueno, de cada uno se aprende mucho. Los alumnos aprenden de ustedes como director técnico y, bueno, los directores técnicos nunca terminan de aprender porque cada alumno es diferente y cada alumno, como ustedes también dejan enseñanzas en ellos, ellos también le enseñan a uno. Exactamente. Y con el club Bosco Promo empecé, con el club que estamos hoy, con el club Bosco Promo 2024 empecé, que le dieron referencia de mí para poder dirigir un campeonato intercurso. De ahí nació el club Bosco Promo 2024. El dirigente se llama Agustín Barriento, que él me dio la oportunidad de poder dirigir también ese club. Y en ese momento, o sea, empezamos como un campeonato intercurso, donde prácticamente, digamos, el primer año no nos fue nada bien, pero sí llegamos a semifinales, creo, a semifinales, porque los muchachos, los niños, no llegaron en hora. Me acuerdo ese tiempo que perdimos. De ahí al año pasado salimos campeones invictos. En el colegio Bosco Promo, en el colegio Bosco, ¿Bosco qué? En el colegio Don Bosco. En ese colegio. Y ahí ya el segundo año también los padres de familia y como máximo dirigente que Agustín Barriento me dio la oportunidad de poder dirigir nuevamente. Y de ahí nació, digamos, que los chicos, yo les decía que los chicos están bien, se entienden bien. Y de ahí empezamos entrenando. Ahí nació el nombre de Bosco Promo. Desde ahí hasta el día de ahora. Profe, ¿cuánto tiempo ya lleva dirigiendo Bosco Promo? ¿Hace cuánto tiempo fue que inició este proyecto como el equipo? El Bosco Promo, unos dos años y medio, con ese nombre que han, actualmente han, el año pasado han salido campeones en el Apertura y en el Clausura nos ganaron y el campeonato que se, que se dispersa entre el Apertura y el Clausura hacían otro campeonato para salir, para saber quién es el campeón del año. En 13 años, son dos años y medio. Más o menos. Muy bien, profe. ¿Cuántos años tiene actualmente? Nos está comentando que inició su carrera como director técnico bastante joven, niño en realidad. ¿Y cuántos años tiene actualmente? Tengo 24 años. Muy bien, profe. Bueno, vamos ahora a conversar con los jugadores, con Alejandro. Bueno, vamos a conocer también la historia de cada uno de todos ellos. Alejandro, ¿podrías comentarnos hace cuánto tiempo ya entrenaste futsal, a los cuántos años iniciaste? Primero, comentarnos cuántos años tienes actualmente. Tengo 14 años ahorita y empecé mi carrera de fútbol desde los 5, si no estoy mal. Antes de que vaya al colegio, iba con mi familia cada fin de semana a la cancha a jugar, que teníamos aquí atrás. Y después, después empecé a ir al colegio, después hubo campeonatos entre cursos, entre cursos hubo algunos problemas con mis compañeros y yo. Y después de eso, cuando estuve en el sexto grado, entré con David a las flurinacionales. Muy bien, y comentame tu experiencia como arquero. Sí. Comentame tu experiencia en los flurinacionales. El profesor, nuestro entrenador, el profesor Willy, me escogió de arquero suplente, porque había uno mucho más capacitado que yo. Y no más me metía cuando el arquero no llegaba, pero cuando ya llegaba, me sacaba y no me volvía a meter. Muy bien, Alejandro. Bueno, yo quiero mandar saludos a los papás de cada uno de ustedes, al papá de Alejandro y al papá de David. Bueno, el profe Adrián me pasó el contacto de los papás y quiero aclarar, no es cierto que hemos contactado con ustedes mediante sus papás también. Entonces, un saludo para ellos que deben estar también pendientes de la entrevista. Alejandro, comentame, bueno, tenés, me decís, no es cierto, 14 años, bastante joven, tenés un futuro por delante en este deporte que es el futsal. ¿Algún momento también entrenaste fútbol o solamente has entrenado futsal desde tus inicios hasta el día de ahora? Fútbol, empecé a entrenar desde los nueve años, si no estoy mal, desde los nueve años por acá a la huerta que, por acá a la huerta que hay unas canchas de pasto sintético. Hola Alejandro, ¿me escuchás? Sí, lo escucho, Rodrigo. Muy bien, no te logré escuchar tu respuesta, me estabas comentando que entrenaste a partir de los nueve años en una cancha cerca de tu casa. Sí, ahí también, empecé a ir a entrenar, pero por motivos de estudio y también por parte económico, dejé de ir a entrenar allá. Después de, y empecé a ir a entrenar en otra parte, después de un buen tiempo, después de un buen tiempo, que sería la cancha Santa Rosita. Ya, ya mejor fui bien, era más, menos así, también enseñaba mejor. Muy bien, Alejandro, tenemos un pequeño problema, parece que es tu conexión de internet, no logro escucharte ni poderte ver bien, pero mientras retomamos la señal, también vamos a preguntarle a David, ¿cómo fue que inició su carrera en este deporte? David, ¿a los cuántos años comenzaste? ¿en qué equipo recordás comenzar? ¿y cómo ha sido tu experiencia desde tus inicios hasta el día de ahora? Primero, primero nos gustaría que me digas, ¿cuántos años tenés, David? Tengo tres años. ¿13 años? El 7 de junio del 2007. Muy bien, bueno, comentame, ¿cómo fue que iniciaste este deporte? ¿a los cuántos años recordás comenzar? ¿y en qué equipo? Comencé a jugar futsal hace tres años, en el equipo trebol, después me fui a, ¿cómo se llama? al semillero, con el profe Johnny, y no me acuerdo más. ¿No te acordás? Bueno, estás jugando, decís que estás jugando futsal desde hace, no hace mucho, ¿no es cierto? Recientemente, tres años, ¿no? ¿Qué es lo más bonito? ¿Fútbol también entrenás? Ah, ¿cómo? ¿Fútbol también entrenás? Sí. ¿En qué equipo jugás, David? Comencé con Atlético Nacional de Cotoca, y ahora estoy en Deportivo Sonda Cruz, que es jugar la ACF. Muy bien, ¿en qué categoría también jugás la ACF? Sub-13 y 14. Sub-13 y 14. Muy bien, David. ¿Qué es lo más bonito que te ha gustado desde que has comenzado a practicar el futsal hasta el día de ahora? ¿Qué es lo que más te llamó la atención en este deporte? Los amigos. Tengo alto. Te dejan muchos amigos, te dejan el futsal, ¿no? Y el fútbol también. Profe, me gustaría que me comente, ¿no? Usted, ¿cuál, quién fue su gran inspiración para comenzar a entrenar como director técnico durante la carrera, como director técnico también? Los jugadores tienen un modelo a seguir, no tienen un jugador favorito, pero usted como director técnico, ¿quién sería? Mire, yo cuando empecé, como le digo, voy a ser harto. A mí, el profesor Ronald Pacheco del club, siempre junto, como le digo, para mí, digamos, a lo que yo siento, a lo que yo he visto, digamos, ha sido uno de los mejores técnicos capacitados. Pues me gustaba la forma como enseñaba, te enseñaba, digamos, no te mezquinaba para enseñarte. Agarraba, te enseñaba, o sea, te enseña, y te enseña hasta el día de hoy, te enseña todo lo básico, primero empieza lo básico, después viene enseñando más cosas, ¿no? Que uno va aprendiendo, y como le digo, uno no deja de aprender, no deja de aprender, hasta aprendemos de los alumnos a veces, nos enseñan a veces los alumnos, pero para mí él fue el mentor, digamos, para seguir esta carrera, para poder seguir dirigiendo, porque el levito a él, igual que ha tropezado varias veces, como también se ha levantado, y él fue mi mentor para seguir esta carrera deportiva que hay, que es tan bonita, ¿no? Le mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo al profe también, le cuento que don Johnny Antezana nos está saludando aquí en el programa, a nuestro fiel seguidor, a todos los programas, le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo a don Johnny, que está pendiente de esta entrevista, y le manda saludos a ustedes tres invitados de esta noche, profe. Igual un saludo a don Johnny, que somos colegas, es dirigente, el presidente de la asociación departamental. Un saludo, profe Johnny. Muy bien, bueno, vamos a ver si logramos retomar la señal con Alejandro. Alejandro, ¿ahora sí me escuchas bien? Sí, lo escucho bien, Rodrigo. Bueno, muy bien, Alejandro, nos estabas comentando, y justo se te cortó la señal, hubo interferencia, de que practicabas fútbol a la vuelta de tu casa, muy cerca. Sí. Bueno, muy bien, Alejandro. Entrené ahí por un año o dos años, si no estoy mal, un año se podría decir, pero me tuve que salir por problemas de estudio y problemas económicos, y estuve inactivo en ese tiempo, un largo tiempo, y también allí el papá de Davico, don Agustín, y me mencionó, después de la, me mencionó que podía ir a entrenar a una cancha de pasto, fútbol, por cerca del poliginacio Santa Rosita, y fui a ver, me gustó, y empecé a ir a entrenar, y hasta ahora sigo ahí. Muy bien, Alejandro, dejando el fútbol y el fútbol de lado, comentanos un poquito más de tu vida personal, ¿cuál es tu programa de televisión favorito? ¿Cuál es el dibujo animado que te gusta más, o que te gusta ver más? Ahorita, por lo que más veo, de un programa, un programa de Disney, que me interesa, La Casa Búho se llama. Muy bien, y si tuvieras la oportunidad, ¿tenés alguna película favorita, me imagino, no es cierto? Todos tenemos una película favorita que nos gusta ver, y no nos cansamos de verla, la vemos hasta 10 veces o 20, y seguimos, y nos gusta verla, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu película favorita, Alejandro? Sería Godzilla, el rey de los monstruos, Godzilla 2. Muy bien, y si tuvieras la oportunidad de ser algún personaje favorito de tu película, ¿cuál sería? Me gustaría ser el que... 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 No logré escuchar, Alejandro, tu respuesta, justo también hubo un cortecito y no logré escucharte. ¿Puedes repetirme, por favor, Alejandro? Por qué. Tengo... Tengo mis miedos para ayudar a mis compañeros a lograr ese objetivo que quieran. Tengo mis miedos para ir a la escuela, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con David. David, ¿lográs escucharme bien? Sí. Todo bien. David, ¿crees que practicar este deporte, el futsal, es difícil para vos o es algo complicado? No. Para nada. Para nada. No. Sí, has tenido, me imagino, algún momento difícil o algún momento en el que te ha costado enfrentar desde que practicaste. Me decís que entrenas desde hace tres años, futsal es muy diferente al fútbol. ¿Qué es lo que más te ha costado? No sé si jugar en cancha pequeña y estar acostumbrado a jugar cancha grande y estar en espacios reducidos quizás te ha costado algo. O hubo algo que no lograste encajar hasta el día de ahora, pero has entrenado para poder hacerlo. Lo mío me valió porque me costaba pisar la pelota. Flaco me decía, pisar la pelota, me evitaba, y nada más. Flaco es el profe Adrián, ¿no es cierto? Sí. ¿Ese es su apodo del profe? Sí. ¿Y vos también, David, tenés algún apodo o algo que te veían los compañeros de tu equipo? En fútbol, Davico me decís. Ah, Davico, bueno, lo acabo de escuchar ahorita decir Davico, ¿no? A Alejandro entonces, Davico es su apodo. Sí. Profe, su apodo que le dicen es flaco. ¿Son los muchachos o lo tiene usted hace bastante tiempo el apodo ya? No, mire, pasa que siempre antes, antes de la cuarentena, antes de la cuarentena, era más flaquito, era un flaco, siempre he sido flaquito. Mi constitución física era de ser flaquito, pero la cuarentena, la cuarentena afectó a harto. La cuarentena afectó a muchas personas, profe, nos afectó a todos. A muchas personas. Y como le digo a mí, a mí, digamos, no, o sea, me gusta que me digan, profe flaco, porque la mayoría me dicen profe flaco y todos me conocen con ese apodo. Porque casi toda mi vida, desde peladito, desde niño, he estado en el coliseo. Ha sido, digamos, ha sido mi vida el coliseo. Por más que no juegue mi equipo, a veces estoy ahí mirando a otros equipos, aprendiendo de otras personas. Siempre me ha gustado aprender de muchas personas, como el profesor Tomilado Calman, a veces cuando juega a la CRE. El profesor Avilés, cuando tenía el equipo de Ario Sur. Siempre me ha gustado ver personas que tengan esa cabeza, digamos, de desarmar, de hacer desarmar un equipo, o de destrozar un equipo, o seguir, digamos, físicamente el equipo. Me gustaba cómo entrenaba, o sea, me gustaba cómo lo dirigía, cómo los tenía a los jóvenes, a los adultos, niños. Físicamente lo tenían bien preparado para jugar. Y eso es lo que me gusta, pues me gusta. Por más que no juegue mi equipo, a veces yo voy al coliseo, o iba al coliseo, y miraba todos los partidos que era de primera, primera B, primera C, ascenso, menores. Me gusta, me gusta. Me iba a veces y me miraba solito. O sea, que aunque su equipo no juegue, como usted nos menciona, igualito, yo veía a los demás equipos jugar, y bueno, en este caso también se enfocaba no solo en jugadores, sino en directores técnicos, para lograr aprender algo de ellos, aunque sea mirándolos. Sí, exactamente, conozco, por ejemplo, hartos jugadores, así como el planillero que está ahí anotando, con él a veces me sentaba a charlar y le decía, ese jugador, cómo se mueve, cómo se desplaza, o cómo tiene capacidad para definir. Hay personas, o así, digamos, jugadores que tienen mucha capacidad, y en Santa Cruz hay hartísima capacidad. Hay bastante talento, profe, en el país, y bueno, también acá en Santa Cruz de la Sierra. Hemos tenido invitados en varios programas anteriormente, y nos mencionaban que en cada rincón de Bolivia hay mucho talento en el fútbol. Hay equipos a los que salen a jugar y enfrentarse a nivel nacional, los jugadores cruceños, donde los jugadores de otros departamentos son bastante talentosos, tienen bastante habilidad, tienen la capacidad mental también para pensar en cuestiones de segundo, ¿no? Sí, el partido a veces se va así, en cuestiones de segundos en el partido, como se dice, ¿no? Claro que sí. Profe, bueno, conociéndolo también más a detalle, me gustaría que me comente cuál ha sido el momento más difícil al que usted se ha enfrentado desde que inició como director técnico. ¿Cuál es el momento más difícil que le ha tocado vivir? El momento más difícil, como cualquier director técnico, es la hinchada, es uno la hinchada y dos son los padres, ¿no? Los padres de familia que a veces te dicen, esto no es lo correcto, o esto es lo correcto, meter a ese jugador, o sacarlo de ese jugador, o que el arquero no está haciendo bien las cosas. O sea, ese profe era más difícil que día a día o partido a partido se vive de los directores técnicos, ¿no? Y con eso se lucha, digamos, esa es la parte más difícil que uno vive como director técnico. Y más aún, profe, hablando de los coliseos que son cerrados, son pequeños, y cuando tiene la hinchada en contra, hasta el más mínimo suspiro, se escucha retumbar en todo ese coliseo. Y me imagino que juega, ¿no? En contra de eso, de tener la hinchada en contra de uno, porque, bueno, los nervios, el nerviosismo, usted me menciona que le gritan que ese jugador no, que el arquero no. Y, bueno, todo también resta como también a veces un poco su mano, ¿cierto? Sí, el día a día, como le digo, o partido a partido, que cada uno vive, digamos, la emoción que uno siente, a veces uno como técnico igual se equivoca, se equivoca, nadie es perfecto en esta vida. Pero la lucha más grande de eso es la hinchada y los familiares, ¿no? Eso es lo más difícil que uno puede tener en la cancha, ya, porque digamos que yo o tengo suplentes o tengo varios suplentes y me dicen, no, que yo quiero que mi hijo juegue, en categorías menores más o menos se ve eso, ¿no? Que yo quiero que mi hijo juegue, o que él no está jugando bien, o que otro padre venga y te diga, o te habla al oído, al otro. Ese es la, ese es el, lo más difícil que he vivido yo. Claro, y tiene que lidiar, ¿no es cierto? Porque, bueno, siempre, siempre es así, siempre va a ser así. Sí, sí, siempre, siempre, siempre es así. Y si uno no tiene buenos resultados, tampoco es buen técnico, ¿no? Claro que sí. Bueno, Alejandro, ahora sí, ¿lográs escucharme? Sí, Rodrigo, lo escucho bien. Bueno, muy bien, Alejandro, me gustaría que nos comentéis, para las personas que están pendientes de la entrevista, ¿de qué posición jugás? Me estabas mencionando hace un momento que jugaste en los plurinacionales de arquero. ¿Esa es tu posición o también la sede de jugador? Hago más de arquero y a veces, y a veces de jugador como defensa. Muy bien, ¿cuál es tu posición favorita, entonces, entre estas dos que me estás mencionando? Ahorita en la que estoy mejor, en la mejor posición que estoy sería arquero. Sería arquero. ¿Qué es lo que más te gusta de ser arquero, Alejandro? ¿Qué es lo que más te gusta de esa posición? Que el arquero, por ejemplo, nos vestimos diferentes y nosotros somos los que vemos toda la cancha y dirigimos a nuestro equipo a veces cuando están haciendo algo mal. Claro, ustedes como arquero desde atrás pueden ver toda la cancha y pueden ver a todos sus jugadores, ¿no? Todos sus compañeros. Y lo más difícil, Alejandro, que te ha tocado enfrentarte como arquero, ¿qué cosa es? Sería las pelotas fuertes por algunos que patean de una manera muy fuerte, por ejemplo. Cuando jugamos el campeonato relámpago del anterior fin de semana, uno de los jugadores me lesionó la mano por una semana, pero el viernes vuelvo a entrenar. Muy bien, Alejandro. Importante cuidarse para poder recuperarse, ¿no? David, ¿podrías comentarnos de qué posición jugabas en el futsal? Ya. En mi equipo juego de base, central. En la selección cruceña, cuando viajé a Pando, jugué de vivo, delantero. Y en las pluris, jugué de alero, derecho. De esas posiciones son tres que me estás mencionando. ¿Cuál es la que más te gusta, David? Central. Central. ¿Cuál es lo más difícil que te ha tocado enfrentarte como central, quizás algún delantero, que hubiera sido muy rápido, o que sea corpulento? Y, bueno, es una función muy difícil defender, ¿no es cierto? Tu arco, tu área, tu equipo. Y, bueno, jugadores tan hábiles que quizás hay bastantes delanteros hábiles. ¿Cuál fue lo más difícil que te ha tocado, David, en esta posición? Los compañeros vienen solos. Y los delanteros. Ahí, fuerte, rápido. Me estás mencionando que has sido convocado a la selección, ¿no? Sí. ¿En qué año, David? ¿Cómo fue tu experiencia? Comentame, ¿qué tal el momento cuando fuiste seleccionado, cuando viajaste con todos tus compañeros? Sub-12. Sub-12. ¿Qué tal la experiencia? Sí, bonita. Fui el que metió mi abuelo en Santa Cruz, no, en el campeonato. Muy bien. Profe, Adrián. Profe, ¿lo vas a escucharme? Sí, sí, lo escucho. Muy bien. ¿Cuál es el mejor momento, profe, que usted ha vivido? Estamos hablando de uno de los momentos más difíciles que usted me comentaba, que es, bueno, tener que lidiar con la hinchada en contra, con los papás. Pero el mejor momento que el futsal le ha dado a usted y que, bueno, recordará por siempre. Uno siempre tiene una anécdota que siempre lo marca y lo va a recordar. Quizás un campeonato, un partido, no sé, pues, de ir perdiendo, lo ganaron o quizás una clasificatoria histórica, ¿no? Se podría decir para usted como director técnico. Mire, con certeza, le digo, lo que he vivido con el club, o con promo, lo que no voy a olvidar con ese club es que niños en colegio, digamos, que a veces que algunos, como le digo, hay algunos alumnos que tenía que, no sabía ni pisar la pelota, o que no podía ni cabecear la pelota. De ese club aprendí que el que quiere puede, ¿no? El que quiere puede. Más lo digo por los niños y por la incentivación que le dan los padres a los chicos. Con ese club salí campeón, campeón de la asociación departamental, con chicos que se han esforzado mucho, a todos los chicos que es David, Ronaldo, Panoso, Fernando, Brian, Adriano, y muchos, muchos, muchos niños más que se merecen. Matías, Matías Vargas, Matías Vargas, harto niños que se han esforzado harto para poder salir campeón, ¿no? Y otro momento que no voy a olvidar es con mi club, con mi club de siempre, que es siempre junto. Con el que le digo que es mi mentor, el profesor Ronald Pacheco. Con ese club ascendimos a primera A, es algo inolvidable, algo que nunca lo voy a olvidar. Hemos salido con ese club, con el club siempre junto, hemos salido campeones, o sea, ascendimos a primera A, con chicos que son de 14, 15 años. Ahí estaba igual fútbol con él, nos estaba entrevistando, nos ha entrevistado a todos los jugadores. Hemos jugado casi tres finales con la Universidad NUR, que han sido de infarto. Hemos salido, hemos ascendido, hemos salido campeones en el segundo cinco, le digo. Un tío libre en el segundo cinco, es algo inolvidable, algo que no lo voy a volver a vivir, esa emoción que sentí para ascender. Algo inolvidable, ¿no? A los cinco segundos, para que termine todo el tiempo lo reglamentario, le hicieron el gol un, se llama Eric, Eric Pinto, le hicimos pollito a nosotros. Él lo hizo el gol, que la hinchada, la hinchada de todo el coliseo, le decían que patee, que patee, porque hay 15 segundos, 10 segundos para que termine, 7 segundos. A los cinco segundos fue el gol que, o sea, estallamos, todo el coliseo estalló y festejamos, fuimos en la pelota adentro y festejamos como el club, ¿no? Ese es lo del club siempre, eso es lo que nunca, nunca en mi vida lo voy a olvidar, ¿no? Y lo de Bosco Promo es como director técnico de ahí, es que salimos campeones con chicos que se han esforzado mucho, mucho se han esforzado. Y ya han puesto un granito de su arena, cada uno de ellos y de sus padres. Justamente, Profe, justamente lo que usted nos decía hace un momento, estos partidos en futsal se pueden definir en cuestión de segundos. Faltando un segundo para que finalice, puede estar en empate y faltando un segundo se convierte el gol ganador, como en el caso que usted nos está mencionando. Faltando cinco segundos, lograron la victoria y me está mencionando, ¿no es cierto?, que lograron ascender de categoría. Sí, a primera de honores. A primera, a ver, entonces eso es lo más lindo. Hemos tenido invitados también de futsal que me mencionaban, a diferencia del fútbol, en el futsal cuestiones de segundos se decide en campeonato, se decide en partidos, se decide en ascenso, y eso es lo más lindo, ¿no? Tener, dicen ellos, como jugadores, me contaban también porque han pasado varios jugadores por nuestros programas aquí, me decían que esa sensación como jugador de futsal que se vive es algo que no se puede explicar hasta cuando lo vivan, ¿no es cierto? Como bien lo decía, faltando segundos se deciden muchos partidos. Es una adrenalina mil por hora, más o menos, es adrenalina pura, uno no lo va a volver a sentir. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con Alejandro. Alejandro, ¿me escuchás bien? Sí, lo escucho bien, Rodrigo. Muy bien, me gustaría que nos comentes, Alejandro, quién ha sido tu mejor entrenador desde que has comenzado a practicar hasta el día de ahora. Sería desde que entrenaba el flaco, pues. El profesor Adrián Encina. Él me enseñó muchas cosas, muchas jugadas, y también me alentó a ser mejor jugador y también como mejor arquero. Y cuando llegó el profe Carlos me ayudó mucho más. Muy bien, entonces él sería tu entrenador, el mejor entrenador que has tenido hasta el día de ahora. Alejandro, comentame la importancia y el apoyo que te brinda la familia para que vos puedas jugar, puedas asistir a los entrenamientos. Importante el apoyo de tu papá y de tu familia también. Normalmente, como mi familia es muy grande, tengo tres hermanos, tengo otros tres hermanos, dos mayores y una menor. Y mi hermano mayor, gracias a Dios, salió bachiller, no bachiller, se graduó hoy día prácticamente de ingeniería civil. Y también, no, 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 mi papá era el que más iba a ver mis partidos porque muy ocupada andaba mi familia, en especial mi hermano mayor, con su tesis. Y mi hermano también estaba trabajando ya, mi otro hermano. ¿Puedes mandarle saludos a tu hermano, entonces, Alejandro, que ha salido hoy día? Sí. ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio, bueno, un saludo al hermano de Alejandro, Sergio, y felicitaciones también. Entonces, me estás comentando que tu papá es el que mayormente iba o va, te lleva a tus entrenamientos y te ve jugar. Mi papá es el que ha administrado su tiempo para llevarme a entrenar, para llevarme a jugar, también para verme. Y también, antes de la pandemia, la mayoría de los domingos íbamos a jugar en familia. Pero por la cuarentena fuimos, estamos yendo, aprovechando que se cruceraban las clases, cada noche a esas de las 7. Nos hacíamos tiempo y íbamos días seguidos a jugar, cuando empezó la cuarentena íbamos a jugar días seguidos aquí atrás a la cancha, que es pública para todos. Pero hubo quejas del barrio y, por lo tanto, lo tuvieron que clausurar, pero ahorita está abierto. Muy bien, Alejandro, bueno, me estás contando, ¿no es cierto?, una familia bastante unida. Vamos a continuar también con David. David, comentame, ¿quién ha sido tu mejor entrenador? El que mejor has tenido desde tus inicios hasta el día de ahora. ¿Quién es y por qué sería él? De futsal, el profe Placo, porque él me enseñó lo que sé, en futsal. Y de fútbol, el profe Carlos Lomas, el preparador físico, que también es de fútbol. Muy bien. David, me gustaría que también me comentes, ¿cuál es tu...? Todos tenemos una película, un dibujo favorito, ¿no? La misma pregunta que le hice a Alejandro. En el caso tuyo, ¿ves dibujos animados, ves algún programa, tenés algún programa favorito? No, no veo ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Y tampoco tenés una película favorita que te guste mucho? Son Comanía. ¿Cuál? Son como niños. Son como niños, te gustan mucho. ¿Cuántas veces las has visto? Varias. Varias. ¿Y no te cansás de verlas? Es lo que yo decía, ¿no? Al inicio podemos verlas 10, 20 veces y uno no se aburre. Bueno, profe Adrián, estamos llegando ya al final de la entrevista. Profe, estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de esta entrevista donde hemos compartido momentos como de ustedes, como en el caso de usted como director técnico, de los chicos lo hemos conocido un poco más a detalle a cada uno de ellos. Pero me gustaría, no me gustaría irme, ¿no es cierto?, sin llegar al final de esta entrevista, sin que en sus palabras usted me diga qué significa el futsal para usted como director técnico. Para mí el futsal significa muchas cosas, ¿no? Más que en el fútbol, digamos, uno es, no es de menospreciar, ¿no?, pero el futsal es más inteligencia, tiene que tener más física que, no sé, creo que en fútbol, creo, creo yo, porque tiene que estar en constante movimiento, tiene que subir, bajar, rotar. Tener que estar activo mentalmente el 100%, porque si estás en el 90% o el 99%, te hacen el gol como le iba a los 5 segundos. El futsal para mí ha sido una gran ayuda, un gran apoyo. Hay, como he conocido, harto, harto, jóvenes, niños, que les ha sabido ayudar el futsal como el fútbol. El futsal te ayuda bastante, o sea, te hace, el deporte es sano, ¿no?, cualquier deporte es sano. Pero el futsal para mí me ha ayudado harto, harto, muchísimo me ha ayudado en todo sentido. En mi vida personal, en mi carrera deportiva, mentalmente, físicamente, me ha ayudado harto. Para mí el futsal es como, decir, es algo, algo que yo lo siento así de corazón, no tengo a veces palabras que describir, pero el futsal me ha ayudado a mí personalmente harto. Mucho, mucho me ha ayudado. Profe, y también veo y escucho, ¿no?, por los dos invitados también que tenemos esta noche, que son sus dos alumnos y jugadores de su equipo, Bosco Promo. Lo quieren también a usted. Le pregunté, ¿no?, quién es su mejor entrenador, y justamente los dos coincidieron en la misma respuesta y me dijeron que era usted, el profe Flaco. Sí, pasa que como casi, mira, ellos tienen 14, yo he sido igual niño, he sido muchacho, jovencito, y pienso yo que los entiendo, ¿no?, ellos, así como ellos han sido traviesos, como ellos no han querido hacer ejercicio también, yo he sido así como alumno, ¿no?, con mi papá, que es Ronald Pacheco, a veces no he querido hacer caso de mi mentor. Es entender, es estar ahí, pero ellos saben, ¿no?, el margen de respeto siempre se ha mantenido. Nunca de los muchachos he entrenado con personas mucho mayores que yo, que han tenido 40, 35 años, y gracias a Dios, como le digo, jamás me ha faltado respeto, jamás me ha faltado respeto dentro de la cancha. Fuera, sí, le digo, yo siempre le digo a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores, dentro de la cancha, siempre más al respeto, ¿no?, ya después fuera somos amigos, me puede decir flaco, es como Alejandro Panoso me dice flaco, ¿no?, siempre yo le doy esa confianza que me diga, que me cuente, aparte de ser técnico, le digo, soy su amigo, que me cuente algún problema, a veces tienen, tienen los muchachos, a veces usted sabe esa edad, 14, 15, ya llega uno que ya tiene, están empezando con la corteza, que le gusta una, siempre le digo, cuente conmigo, hasta como, como amigo, ¿no?, no siempre como técnico no me mire así como una persona mala, siempre yo agarro y río con ellos, le molesto, pero sí, así, agarrar la confianza, ¿no?, pero al margen del respeto dentro de la cancha y otra cosa de fuera de la cancha. Claro que sí, profe, bueno, y también para ir finalizando ya, a modo de despedirnos, me gustaría que usted me comente los beneficios que ha visto en nuestra aplicación como Fútbol Connect, tenemos una aplicación en la que se puede subir videos, se pueden subir jugadas, una aplicación dedicada netamente al fútbol y al futsal en este caso, que es un gran apoyo para los jugadores jóvenes, para los jugadores de formación, importante también, no es solamente para jugadores, sino también están los directores técnicos, tenemos también aficionados, personas, hinchas de este gran deporte como es el fútbol, como es el futsal, tenemos también árbitros dentro de nuestra aplicación, también están los jugadores, los aficionados, como lo decía, directores técnicos en el caso de usted, profe, es una plataforma, es una aplicación bastante amplia, completa, para todas las personas, personas apasionadas, igual que nosotros, en este caso, que es el fútbol y el futsal, lo vuelvo a mencionar, y es gratuita, se puede interactuar con personas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde usted puede charlar con ellos, puede compartir, puede subir sus fotos, puede verlo, quizás hay jugadores que usted no puede asistir de manera personal a verlos jugar en la cancha, pero mediante la aplicación, usted puede ver sus entrenamientos, durante esta cuarentena, muchos de los jugadores y directores técnicos también han subido videos, de sus alumnos entrenando, de ellos también entrenando y ejercitándose en casa, bueno, todo esto, no es cierto, es amplio, nuestra aplicación es netamente dedicada para eso, para promocionar el talento joven, y también en este caso, también están los hinchas, no solamente, como lo digo, no jugadores en formación, sino también personas apasionadas por el fútbol, usted como director técnico, profe, ¿cuál es el beneficio que le dé a nuestra aplicación, en ayuda, bueno, a todo lo anteriormente mencionado también, y que usted también pudo apreciar desde el momento que la descargó? Mira, la aplicación es bastante, bastante buena, muy buena es la aplicación, yo le recomiendo a todos los que, los oyentes, los que están escuchando, es buenísima la aplicación, te muestra de todo, ayuda bastante en tema de, de lo que yo he visto en tema de los barrios, van a llegar a los campeonatos en barrios, es algo muy bueno esta aplicación, el día que yo me descargué, me puse como director técnico, para poder subir y jugar así, videos, estrenar, y es muy interesante la aplicación, el que no se descarga no es boliviano, no es boliviano, ¿no? Pero es bastante interesante la aplicación, bastante, se muestran imágenes, la calidad de imágenes que suben, los resúmenes, la narración que hacen, es bastante buena la aplicación, les recomiendo, ¿no?, a todos los oyentes, los que están mirando, les aconsejo que descargan la aplicación de Fuego de Conecto. Claro que sí, profe, muchas gracias. Llegan saludos aquí al final del programa, y dice María Elena Barrientos, saludos desde Córdoba, para mi sobrino David Barrientos, y para toda mi familia. Y dice también gracias por la entrevista, y por incentivar el deporte a los chicos. Hay saludos, ¿no?, de parte de Davico, de David, que es su familiar, y me imagino que ahorita le va a dar un saludo, y gracias a todas las personas que nos están viendo, y nos están oyendo, ¿no?, y gracias por la cobertura que ustedes nos dan, a nosotros, a los de la asociación, como les digo, hay campeonatos, de cualquier campeonato de voleibol, no sé, cualquier disciplina que pongan, es muy buena la aplicación, como les digo, y también quiero mandar saludos a todas las personas que nos están viendo, que Dios siempre los bendiga, y siempre para adelante. Claro que sí, profe, bueno, ahora vamos a ir escuchando los saludos, ¿no?, y la despedida de cada uno de los chicos también, profe, no se vaya a salir, porque bueno, al último también nos vamos a despedir todos juntos. David, ya estamos llegando al final de la entrevista, llegan saludos aquí desde, desde tu tía, ¿no?, Marilena Barrientos, aprovechar, mandarle saludos también, que ella estuvo pendiente la entrevista desde Córdoba, y... Saludos, tía, y a los primos Matías y Lucas. Muy bien, David, bueno, andamos dando saludos también a todas las personas que estuvieron mirando la entrevista, y para todos tus familiares. Saludos a todos los que están viendo, a los oyentes, a los que nos están viendo, y saludos, y descárguense la aplicación. Muy bien, Alejandro, ya también estamos llegando al final de la entrevista, y me gustaría que mandes saludos a todas las personas que estuvieron pendientes de esta entrevista, a tus papás, a tus familiares también, y a todas las personas seguidores de Fútbol Conecto. Quisiera, quisiera, que, quiero felicitar, quiero felicitar a mi hermano mayor, que se graduó profesionalmente hoy día, profesionalmente con una buena nota de 8.96, de sobre 10. Muy bien, Alejandro, y también aproveché de mandar saludos a todos nuestros seguidores de Fútbol Conecto. Y descárguense Fútbol Conecto, que es una aplicación muy buena para, y yo la veo una muy buena red social. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Algunas palabras también para algunos niños que inician en este deporte, como vos en el fútbol, que recién están iniciando, que están comenzando, algunas palabras de aliento para todos ellos. Para mí sería que tengan buena autoestima, que tengan buena autoestima, esfuércense, luchen duro por lo que quieran llegar, recuerden que, recuerden que el camino al éxito nunca es fácil, siempre va a haber obstáculos. Muy bien, Alejandro, profe Adrián, ahora sí llegamos al final del programa, ya nos vamos despidiendo, quiero agradecerle en nombre de Fútbol Conecto, por estar con nosotros, por compartir esta linda noche, en esta entrevista, muchas gracias profe Adrián, muchas gracias Alejandro, y muchas gracias David. Muchísimas gracias por la cobertura que nos dan, a todos los clubes de la Situción Parlamentaria, y un saludo al presidente, y a don Rubio Hurtado, igual a Johnny Antezana, que es el fiel seguidor, y a todas las personas que nos ven, un saludo cordial, y gracias por la cobertura que nos dan. Muchas gracias profe, Alejandro, muchas gracias, hasta luego. Gracias, más bien gracias a ustedes por darme esta oportunidad de participar. Muchas gracias David, hasta luego. Gracias a usted. Bueno, de esta manera llegamos al final de este nuevo programa, en este nuevo ciclo de Fútbol Conecto, llamado Tu Talento en Fútbol Conecto. Estuvieron con nosotros esta noche, el director técnico de Bosco Promo 2024, y estuvieron dos jugadores también, también de su equipo, como lo son David Barrientos, y Alejandro Panoso, y obviamente el director técnico, Adrián Encinas. Les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión, a este programa. Tenemos sorpresas, como ya lo venimos anunciando hace una semana atrás, en todos nuestros programas que tenemos acá en Fútbol Conecto, donde van a estar el fútbol masculino, el fútbol femenino, para todos los amantes de este gran deporte, como es el fútbol también, donde también tendremos un espacio para los jugadores también de fútbol, como lo hicimos esta noche, para todas las personas que son hinchas, para todas las personas que lo mueven en la misma pasión como nosotros, que es el fútbol. Quiero mandar un saludo a todas las personas, muchas gracias por estar presentes y pendientes de esta entrevista. No nos podemos ir también sin antes hacerles recuerdo, que pueden descargar nuestra aplicación de Fútbol Conecto, en las plataformas digitales, tanto como App Store y Play Store, donde pueden descargarla, pueden interactuar de manera muy fácil, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con personas apasionadas, igual que nosotros en este caso, como es el fútbol. Muchas gracias, llegamos al final de esta noche, de esta entrevista, muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.